Amigos del canal, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la historia del club atlético River Plate, capítulo número 28 en el que nos vamos a meter con lo que fue la temporada 1931 del millonario y del fútbol argentino. Temporada que no va a ser una temporada más, porque como anticipamos en el último vídeo del canal, en esta lista de reproducción de la historia del club atlético River Plate, el año 1931 iba a marcar un quiebre en lo que es el fútbol argentino, porque va a ser el año en el que se juega el primer campeonato profesional de fútbol, se finaliza con la etapa amateur, si bien la asociación oficial va a seguir organizando torneos amateur por algunos años más, en el año 1931 los 18 clubes más importantes del fútbol argentino deciden formar la liga de fútbol argentino, en donde por supuesto va a estar el club atlético River Plate y como decimos los 18 equipos más importantes de lo que era la primera división del fútbol argentino, una primera división que había crecido hasta un número de 36 participantes, iban a quedar 18 equipos como decimos militando en la liga amateur, y 18 equipos se iban a sumar a lo que iba a ser el profesionalismo del fútbol argentino del cual ya no habría retorno. El fútbol iba a comenzar a ser profesional a partir de la temporada 1931 y se iba a blanquear una situación que hacía rato ya la mayoría de los clubes venían sosteniendo que sucedía, que había llevado a varias crisis intestinas dentro de lo que era la organización que nucleaba el fútbol, y que iba a tener como decimos un antes y un después en esta temporada de la cual ya no iba a haber retorno, el profesionalismo había llegado para quedarse, y dentro de lo que era el profesionalismo y de los 18 equipos más importantes del fútbol argentino, en esa primera temporada en donde se blanqueaba esta situación, River iba a romper el mercado porque iba a ofrecer lo que en ese momento era una verdadera fortuna, 10.000 pesos por el pase de Carlos Peuchele, el goleador de Esportivo Buenos Aires, un futbolista que va a ser historia de la grande en el conjunto millonario, va a ser uno de los refuerzos de River para esa temporada, y va a ser quien haga que se empiece a hablar del conjunto millonario de River Plate como el equipo millonario, apodo que por supuesto tiene hasta el día de hoy el conjunto de Núñez, que en ese momento tenía una muy buena masa societaria, que era producto de la mudanza que había tenido River Plate a la zona de Recoleta, en donde había crecido su sede social, había crecido la cantidad de socios que tenía, y tenía un presupuesto muy amplio para lo que era la época, pero que bueno, hasta que no se blanqueó el profesionalismo no lo pudo poner en el fútbol, y bueno, como decimos, a partir de la profesionalización del deporte, River contrata a Carlos Peuchele, como decimos, por una cifra de 10.000 pesos, que como insisto, era una verdadera fortuna para la época, y va a ser que se empiece a hablar de River Plate como el millonario del fútbol argentino, y como decimos, un apodo que llega hasta nuestros días. Temporada trascendental, aunque desde lo deportivo, River tuvo una actuación discreta, entre los 18 equipos del fútbol argentino finalizó cuarto, tuvo una campaña que constó de 19 triunfos, 6 empates y 9 derrotas. El campeón de ese año del fútbol argentino fue Boca Juniors, y el torneo se jugó a dos ruedas, se jugaron 17 partidos en la primera rueda, 17 partidos en la segunda, como decimos, un total de 18 equipos, para hacer un total de 34 fechas en un torneo que comenzó en mayo del año 1931, y finalizó apenas comenzado el año 1932, para hacer la primera experiencia de la Liga Profesional de Fútbol. Fue, la verdad, que muy ordenado. Ahora les voy a leer lo que fueron los equipos, y van a darse cuenta de que cuando nosotros nombramos la cantidad de equipos que había antes, hay muchos equipos que por ahí la gran mayoría del público desconoce, pero cuando hablamos de esta Liga del año 1931, todos los nombres que van a aparecer en la lista de 18 equipos de la primera división son equipos con mucha historia. Bueno, Boca Juniors fue campeón, San Lorenzo, Estudiantes, River Plate ocupó el cuarto lugar, Racing Club Avellaneda, Independiente Avellaneda, Chacarita, Huracán, Vélez, Ferrocarril Oeste, Argentinos Juniors, Gimnasia de la Plata, Platense, Quilmes, Talleres de Remedio Escalada, Tigre, Lanús y Atlanta. Fueron los participantes de este primer torneo profesional. El goleador fue Alberto Sosaya, de Estudiantes, con 33 goles. Y, bueno, lo que tiene que ver con los superclásicos del fútbol argentino, el primer superclásico terminó uno a uno, pero lo vamos a analizar ahora a continuación, porque tuvo muchos detalles importantes y terminó en escándalo el primer River Boca profesional, mientras que el segundo superclásico, el válido por la segunda rueda, terminó con triunfo por 3 a 0 de Boca frente a River, con goles de Alberino, Mutis y Barallo. Mientras que el primer partido en el que me quería detener, porque terminó, como decimos, en un verdadero escándalo, fue empate uno a uno en cancha de Boca, pero a partir de lo sucedido en el campo de juego y un partido que no pudo finalizar, se presentó un reclamo en AFA y AFA terminó dando el triunfo a Boca por un tanto contra cero. Pero, ¿qué es lo que pasó en el partido que terminó en semejante escándalo? Bueno, River se había adelantado por intermedio de Carlos Peucele, había metido el 1 a 0 y cuando habían pasado más o menos 30 minutos de partido, el árbitro pita una falta de Belvadides sobre Pancho Barallo, el goleador histórico de Boca. Barallo se hace cargo del penal, patea el arquero Jorge Iribarren de River a taja, le vuelve a quedar el rebote Barallo, vuelve a tajar Iribarren y cuando tenía la pelota entre sus manos, Barallo, reconocido para quienes digan, no, lo estás diciendo porque sos fanático de River, reconocido por el propio Pancho Barallo, por supuesto, muchos años después, le saca la pelota entre las manos al arquero de River que había detenido el penal y había detenido el segundo remate de Barallo, le saca el balón cometiendo una clara infracción, empuja la pelota a la red y por supuesto se viene la avalancha de los futbolistas de River quejándose frente al árbitro y el árbitro no sólo que no cobra la falta sino que además va a expulsar a tres futbolistas de River, a Belvadides que era el que había cometido el penal, a Lago y a Bonevi, así que River se ve claramente perjudicado por un penal discutido sobre Pancho Barallo y sobre todo discutido la grosera infracción del goleador de Boca sobre el arquero Jorge Iribarren, termina no sólo con gol para Boca sino la expulsión de tres futbolistas de River, el árbitro dice que los futbolistas de River lo increparon, el partido se suspende y como decimos días después se le otorga desde la liga el triunfo por un tanto contra cero a Boca en un partido que en realidad estaba uno a uno y que había sido totalmente roto el partido por una pésima decisión arbitral que encima terminó con tres futbolistas expulsados de River, el equipo que había sido perjudicado por esa grosera sanción arbitral, años después como decimos el propio Pancho Barallo, goleador de Boca, reconoce que fue una clara falta la que hizo, está la entrevista en diferentes redes sociales a la que pueden acceder para ver las palabras como decimos del propio goleador de Boca, pero bueno primer superclásico del fútbol argentino que terminó en escándalo, el segundo partido es un triunfo de Boca por tres tanto contra cero, Boca campeón del fútbol argentino, River cuarto en esta primera participación dentro del fútbol profesional y con la contratación estelar de Carlos Pochelle en una temporada 1931 que como decimos fue un antes y un después para el fútbol argentino. Finalizamos el recorrido de esta temporada en el conjunto millonario, les pido a los que no estén suscriptos que se suscriban porque ayudan muchísimo al crecimiento del canal, quienes tengan la posibilidad de además de suscribirse a hacerse miembros aportando una módica suma también por supuesto que ayudan muchísimo a este proyecto y nos reencontramos en el próximo vídeo del canal que como siempre saben todos los días hay contenido nuevo. ¡Saludos!